Una campaña de publicidad deficiente exige seleccionar con precisión al grupo objetivo sobre el que se quiere modificar su comportamiento o percepción de una marca o un tema en particular. En el caso de las campañas anticrimen, lo ideal es dirigirlas a los que actúan fuera de la ley, no para decirles que se porten bien, eso no sirve de mucho, sino para que conozcan lo que les puede ocurrir, sus consecuencias y penas, no solo las padecerán ellos, sino también sus familias. En el pasado era normal ver como las agencias de publicidad adoptaban causas sociales y producían gratuitamente campañas sobre esos temas, y los medios contribuían con el tiempo y el espacio para difundirlas. Hoy es la oportunidad de los jóvenes y talentosos creativos de desarrollar una que contribuya a reducir la criminalidad. De seguro, casas productoras, fotógrafos, actores, etc., aceptarán hacerlo de manera desinteresada y los medios no se negarán a participar. Los ciudadanos no podemos darnos el lujo de no participar en esta batalla y debemos organizarnos para demostrar al Estado que somos uno solo y que tenemos un enemigo común. En esta guerra todos tenemos una trinchera que ocupar, inclusive los publicistas. Los invito a leer más sobre esto en mi columna Análisis Estratégico que se publica mañana en Expreso.